que onda chicos como están bienvenidos a otro emocionante episodio de sport que están hablando estos tipos? un mono? no me digas! yo te digo! que están haciendo ustedes? vayan a trabajar! ya! yo que iba a ser? iba a ser mi amigo de estos de los naranja porque tienen mala onda con nosotros así que llevamos flautas, llevamos maracas, llevamos cornetas hora de hacer amigos! y que son? a ver que son ellos? son mi monita, ok wow! son bastante malosos, esperate! estos son! estos los hice yo tambien! yo tambien hice estos! holi! somos buena onda ya! vengan! seamos amigos! déjense de hacer show! nosotros hacemos show! maracas! van las maracas! maracas! más maracas! más cornetas! más maracas! flauta! bola ay nos faltó un poquito! 6... 9? oh! voy a acomodar las cosas! siguen neutrales! no me voy a acom... no me voy a... una más! una más! mucho más! a ver! eh.. flauta! creo que les gusta la flauta igual! eh.. cornetas! maracas! Corneta Y maracas ¡Vamos! ¡Bien! ¿Somos amigos ahora? No, todavía no Vienen fieras a robarte la comida Ah, pero son fieras, no importa Mientras no sean tribus Ya, vamos a seguir recolectando ahora Vengan para acá Oye, ¿y si bailamos? A bailar ¡Vamos! No sé para qué irá a bailar, pero no importa ¡Qué bonito! ¡Arriba! ¡Mira cómo bailas con las sombras! ¡Tan, tan! ¡Qué lindo! ¡Woohoo! ¿Y ese? ¿Quién es ese? Oye A ver ¿Qué pasó ahí? Ya, venga, venga, venga Este tribu Ignorenlo Vengan a comer Ahí hay que recoger Ahí hay que recoger esa cosita de ahí Ahí nos dieron un Un regalito Un regalito ¡Yay! Gracias Azul, azul, verde Ya Vamos de nuevo con los Con los amigos Con los amigos estos Con los amigos estos Con los amigos estos Con los amigos estos Vamos a poner una flauta Porque nos falta flauta Tú Ve a comer Porque estás con hambre Tú También ¿Qué más? Bastones de curación Bastones de pesca Antorchas No ¿Algo que pueda mejorar? Veamos No tengo Mucho que poner Tampoco Podría ser algo de esto A ver Unas cositas aquí ¡Oh! Lindo O así Así O así No está bien Así igual Ya ¡Vamos! Parece que no hay nada Que pueda mejorar Hasta el momento Ya tengo varios amigos Y eso es lo importante Ya Este tribu Flauta Maraca 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 Corneta Corneta Es hora de hacer Otro show A los tipos de la Aldea de color Rosa De la aldea Rosa Vamos a dejarles Un regalito Ah pero vamos a Ahí Vamos a dejarles Un regalito ¿Se puede o no? ¡Holi! Venimos a hacer Show Otro show más A ver ¡Holi! Venimos a cantarles Una canción Eh... Flauta Eh... Maraca ¡Ay me equivoqué! No, 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 perdón, perdón, perdón Sorry Eh... Maraca ¡Flauta! ¡No! Upsi Vamos de nuevo Una masa A ver De nuevo Aquí lo que nos pide Corneta Tengo que pensarlo antes de hacerlo Maraca Corneta Corneta Ya casi Flauta ¡Yay! ¡Muy amigos! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡El poder de la amistad, gente! ¡Se consigue a través de la música! Aquí en Radio FM Amistad 45.86 y medio Tu música amistosa ¡Oh sí! A la tribu de color rosa Ahora estoy aliada Se parte de... Ah, ¿qué? Su parte de totem muestra su alianza Ok Ya lo sé ¿Algo más? Sí Es hora de mejorar, gente Transformers Nice Ya, este... ¡Tribu! ¡Hora de comer! ¿Y te den un regalito? Muchas gracias ¿Qué más? ¿Qué es esto? Lanzas arrojadizas Las lanzas arrojadizas Permitan atacar a miembros ¡No voy a atacar! Soy buena gente Esto está bien, yo creo Arpones de pesca Equipan los miembros de una tribu Con arpones de pesca Para que sus capturas sean más abundantes Pero yo no sé carnívoro O sí Ay, qué lindo Qué encanto Oh, gracias Gracias Qué buena onda A ver Ya, nos falta hacer un show Con Los Los naranjas Pero los amarillos son nuevos Así que seguramente nos odian Ah Este... ¿Uno? Ah, perdón Ah Perdón, perdón, perdón Ah Ok ¡Denme un segundo! Ahora sí, continuamos ¿Qué voy a hacer yo? No me acuerdo Jeje ¿Este es para dónde van? Ah, van a la tribu, ¿verdad? Lo había olvidado Jeje ¿Son otros loritos? Bueno Se acercan Traemos un regalito ¿De dónde viene? Ahí está ¡Oli! Traemos un regalito Al... Al... Lancero Ahí está Listo Y además ¡Lluvia! ¡Hagamos llover! Para que sean felices Y por último Espérate Este tipo Este y este Vuelvan a la aldea Y todos los demás ¡Hora del show! A ver ¡Maracas! ¡Corneta! ¡Flauta! ¡Corneta! 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 Tenemos suficiente comida Así que Voy a poner Uno más con este Otro que se cambie con maracas Y otro con flautas Creo que eso me faltó Me faltó más equipo Para que el poder de la música Sea más fuerte ¿Otro más? Este le falta comer ¡A comer! Tú también A ver ¿Cuántas flautas tengo? Tres flautas Tres maracas Y tres cornetas ¡Perfecto! Ahora sí Vamos de vuelta Vamos a hacer un show Nos vamos ¿Dónde andan? ¡Wii! ¡Salten! ¡Wii! Purpurines ¡Wii! Ya Oigan chicos Queremos hacerles un show Ahora sí Con más gente Así bien bonito ¿Qué le pasó al cacique? Está muriendo ¡Oh oh! No me había fijado Que está muriendo de hambre Ya rápido 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 Que se nos muera el cacique Está con hambre ¡Maracas! ¡Flauta ¡Flauta! ¡Coroneta! ¡Coroneta! ¡Flauta! Y una más ¡Maraca! ¡Bien! Ahora sí Cacique Ve a comer Porque te estás muriendo Ve a comer Y el resto de la tribu También De vuelta A la casa Venga Para acá ¿Y esto qué onda? Ah Cancito para tener más comida Muy bien A recolectar Vamos cacique ¿Dónde estás? Perdón ¿Dónde está el cacique? Ya ¡Cacique rápido! Si se nos muere el cacique Uy Vamos, vamos Nom, 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 nom ¿Cacique? Comida Ay, pero quítate Ahora sí Uy, porco Se nos muere el cacique Ñam, 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 ñam ¿Quién me necesita comida? Aquí Este también Este igual Listo A ver Si selecciono toda la tribu Y deselecciono Ahí está Azul Vamos con los tipos de naranja Porque nos falta Hacernos amigos de ellos todavía Oh, oh, oh Creo que algunos no comieron todavía Jiji, jiji Oli Venimos a cantar La canción de la alegría A ver A ver, ¿qué quieren? ¿Flauta? ¿Flauta? Para la flauta Corneta Flauta Y una más Y una más ¡Flauta! Oh, sí ¡Sí, jiji! Oh, sí ¿Quién dijo que hay que pasar este juego con tierra? Para A Y con peleas Je, je, je Otro más ¡Fla amistad! Te has aliado con bla, 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 bla Perfecto De vuelta a casita Nos vemos Bye De paso Este Este Y este Tienen que ir a comer Porque se están muriendo Uy, espérate Ahí sí Ay, no Se nos muere ¿Dónde está ese? Come, come rápido No te mueras Om nom nom Om nom nom Está comiendo, ¿no? Se está recuperando Yay Excelente ¿Qué más hay que hacer aquí? ¿Algo nuevo? Hachas de piedra Nada Ah, pero no he visto lo otro El equipo Jiji Algo más que ponerle Para que se vea bonito ¡Wow! Salud Recolección de nivel 4 No, estoy bien Social Nivel 5 No, ya tengo todo lo bueno Tengo todo lo bueno Ah Oh Salud Combate ¿Cuál le quedaría más Este le quedaría más bonito, ah? ¿Le vamos a quitar el taparrabo? Jiji Vamos a poner este Ahí No, así está bien ¿Qué más? Oh Nuevas rodilleras y cositas Salud Me gusta esa Una barba A ver ¿Cómo se vería con bigote? Espérate Así Y con barba Uy, uy Ahí está Una barba bien grande No, qué horrible No sé No, sin barba, sin barba Y sin bigote Tacho con penacho ¿Cómo le quedaría un penacho aquí a este? ¡Oh! Ahí está Con un penacho bonito ¿Qué más? Unas plumas Ah Ahí digo yo Voy Así Está bien Algo más Punta Calavera Ornamenta No sé qué más le podría poner Ah, está bien Ay, perdón Listo Ya, ¿cómo anda esto? Azul Verde, 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 verde Verde, perfecto Lo que falta ahora es Esto tiene que comer Esto es igual que vayan a comer Ya ¿Qué más? Creo que nos falta uno más, ¿cierto? ¡Oh! ¿Alguien trae un regalito? ¡Gracias! ¿Y este ya comió? Sí, está comiendo Muy bien ¡Oli! ¡Oh! ¡Gracias! Buena onda ¡Bye! ¡Nos vemos! Listo Ya, mientras entonces A ver, el cacique Que no se nos muera Porque si se muere el cacique No sé qué pasa ¿Calcetines? ¿Cuántes? ¡Uh! ¿Cosas químicas? ¿De qué están hablando estos tipos? Ya Tribo Excepto los recolectores Vamos a la aldea amarilla A hacer un show Vamos, vamos ¿Cuánta? ¿Por ahí vienen? ¡Ahí van! ¿A qué van ellos? No lo sé Hora del show ¡Holi! Venimos a cantar ¡Flautas! ¡Corneta! ¡La maraca! ¡La maraca! ¡Maraca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me faltó! ¿Qué pasó? ¡Flauta! ¡Ay! ¡Me equivoqué! ¡Se me salió el cosito! A ver ¡Va de nuevo! Vete Excepto ¡Aj! Excepto estos de aquí A cantar ¿Otra vez? A ver Maraca ¡Flauta! ¡Corneta! ¡Maraca! Y... ¡Corneta! ¡Listo! ¡Somos amigos! Oh, sí Alta sociedad tribal Convierta tu sistema En creencia En cinco O sea Puro amistad Bien ¡Yay! ¡We did it! Plop Oh, sí Has hecho de la tribu Aldea color amarillo Tu aliada Tu tótem ya está completo Ya puedes pasar Al estadio De civilización ¡Oh! Cuando estoy listo Para probar La civilización ¡Perfecto! Haz clic aquí Para bla 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 ¡Ya lo sé! Pero por ahora Vámonos de aquí Regresemos A nuestra aldea Bonita ¿Algo más Que puede hacer aquí? No, ya tengo Todo full ¡Hora de comer! ¡Vamos todos a comer! ¡Wiii! Espérate ¡Todos a comer! ¡Vamos! ¡Am nam 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 nam! ¡Yay! Haciendo fila Muy bien Todos en filita Para comer Am nam 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 Nom nam 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 ¡Qué bonito! ¡Bleah! ¡Bleah! ¡Oh! ¿Alguien trae comida? A ver Tú encárgate de recibir el regalo A ver ¿Quién viene? Viene uno de los ¡Wow! Es por aquí creo A ver ¡Ah! Son los loritos Los Flor Floriflora No me acuerdo No me acuerdo como se me van Veo Escuché algo raro Escucho ¡Una! ¡Una! ¡Eeeh! ¡Yo hice esa nave! ¡Eeeh! 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 A ver Casi que Casi que encárgate de eso ¡Nos vemos! Bye ¿Qué onda esa nave? ¡No me gustaba esa nave! ¿Sigue ahí? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Wow! Es un barco volador ¡Uff! Algún día Volaré en una nave así Algún día De hecho la había hecho para Para tener la lista Cuando tenga que Volar Pero bueno ¡No! ¡Abducción! ¡Ah! Ahora sí Vamos a bailar Para terminar este video Así que nos vemos En otro emocionante episodio De sport ¡Tan tan! ¡Nos vemos! ¡Woohoo! ¡Bye! No te olvides de CSS. Comentar, compartir y suscribirte al canal. Además, puedes visitar mis otros canales de contenido adicional, Titos Animaciones y Titosan Voces. Y recuerda seguirme en Twitter como arrobatitosan05 y también en Facebook como titosan05. Solo deja tu like y entérate de todo lo que iré publicando cada semana para que no te pierdas de nada.